¡Alto! Cuidemos nuestra citricultura. El HLV es una enfermedad que mata las plantas cítricas y no tiene cura. Pone en riesgo la actividad productiva de nuestro país y más de un centenar de puestos de trabajo. No traigas plantas ni frutas desde otros países. No traslades dentro del país material vegetal sin autorización. Compra solo plantas, gajos de injertos y semillas certificadas. Evitemos la entrada del HLV a Bolivia. Denuncie la presencia de esta enfermedad al CENASAC, Programa Nacional de Prevención del HLV. Mayores informes, línea gratuita 813-8080.